La sequía que continúa afectando el color seco en el país ha provocado que las familias de más de 100 municipios estén en riesgo alimenticio. El informe de la Gobernación Departamental de Zacapa refiere que es urgente que se declare un estado de emergencia en el país. Autoridades de la Cartera de Desarrollo Social resaltan que las familias que se han visto afectadas por la sequía serían más de 200 mil. Ahorita lo que se ha platicado, lo que Maga ha comentado, que más de 200 mil familias han perdido sus cultivos. Entonces aún esperamos también el diagnóstico de cesán en términos de seguridad alimentaria, ver cuáles son los riesgos que se puedan correr. Pero definitivamente nos preocupa que esto pueda afectar y que más familias puedan entrar en un tema de pobreza o inclusive temas de inseguridad alimentaria o desnutrición. ¿Ahorita se han identificado más de 100 municipios que corren riesgo por la sequía? Esto prontamente será declarado ya por las autoridades correspondientes. Pero la información que nosotros tenemos es que los 82 municipios que en principio han sido siempre dañados por el corredor seco pueden estar a una extensión y estamos hablando posiblemente de más de 100 municipios en este momento en diferentes departamentos. Se coordinan planes de apoyo Zacapa a solicitud de su gobernación departamental. Y en este momento estamos ya por hacer un contacto con las autoridades correspondientes para identificar a las familias afectadas y por supuesto ya tomar las intervenciones. Nosotros ya con el señor ministro ya hemos platicado, el señor ministro ya ha dado indicaciones, instrucciones para que nosotros evaluemos poder dar raciones de comida. Sin embargo todavía estamos a la espera de poder reunirnos con el señor gobernador y saber más detalles del tema. Los dictámenes técnicos serán trasladados al ejecutivo para evaluar un posible estado de emergencia. Bueno, ante esto autoridades del Ministerio de Agricultura, Granadería y Alimentación, MAGA, han confirmado lo siguiente. Presta atención. Y es que por lo menos 208.712 familias han sido seriamente afectadas con la canícula prolongada. Los departamentos más afectados hasta el momento son Cutiapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa y Baja Verapaz. Lugares donde familias han perdido la mayoría de sus siembras, de subsistencia y por supuesto también producción. Entre los cultivos afectados por la canícula prolongada podemos mencionar los siguientes. El frijol, maíz, café, coliflor, sandía y el plátano. Haciendo un total de 146.810.51 hectáreas dañadas.